Autoridades del gobierno estatal en conjunto con delegaciones federales inauguraron la cuarta feria de la tilapia a realizarse en la Plaza Bicentenario de la Capital y en donde con actividades educativas, recreativas y gastronómicas se busca el consumo de este pescado. El bagre, la lovina, la carpa de Israel y algunos otros que tenemos en nuestro estado, donde existen más de 300 granjas y más de 35 sociedades cooperativas productoras y además, como ya se comentó, con una gran diversificación donde cada vez tenemos la posibilidad de generar más productos acuícolas. Tomando en cuenta la situación alimentaria en la que en la actualidad aqueja a todo el mundo y en la medida de ello, el gobierno del estado a través del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 2016-2021, pretende fortalecer a los medianos y pequeños productores. Con este evento, las autoridades gubernamentales buscan fomentar el consumo de esta carne y considerado que existe varios productores en el estado, además de su gran contenido proteínico. En esa circunstancia de que llueve poco, pues es difícil hacer acuacultura en Zacatecas, nada que ver con nuestros amigos de Nayarit y de Jalisco, donde sus litorales son ricos en todos los sentidos. Sin embargo, por eso es un éxito lo que hace hoy Lorena aquí en Zacatecas, como responsable de la acuacultura, porque hacer acuacultura en Zacatecas es un esfuerzo extraordinario que se logra gracias a la voluntad de los productores y de las instituciones del campo que estamos metidos en hacer cada día más productivo este estado. Zacatecas, en estas condiciones que yo les digo, aprovecha sus 14 mil hectáreas de espejo de agua que tiene para hacer pesca extensiva. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para 20TV, Oscar Hernández.